¿Quieres un café? Sí, sí. Hola, somos Ana Rodríguez y Laura Garido, formadora en Apoyo Activo, colaboradora en Plena Inclusión. Trabajamos y vivimos en Apacis y os vamos a hablar del Apoyo Activo. ¿Os tomáis un café con nosotros? ... ... Siempre decimos que la mejor forma de entender el Apoyo Activo es poniendo la teoría en la práctica. Pero primero necesitamos contaros algunos conceptos que os ayuden a entender qué es esto del Apoyo Activo. El Apoyo Activo nos ayuda a multiplicar las oportunidades de participación de las personas en las actividades del día a día, de forma que tengan experiencias significativas en sus vidas. Y Ana, ¿qué es esto de las experiencias significativas? A mí me gusta lavar coches, hacer recados, tener amigos en Facebook, usar el WhatsApp, salir a comer con mi persona de referencia y pintarme para los eventos especiales. Las experiencias significativas son las cosas importantes para mí y las cosas en las que me gusta participar. Todos hacemos actividades de la casa, nuestro ocio, ayudamos a otros, estamos con nuestra familia y nuestros amigos y a mí el Apoyo Activo me ayuda a mantener activa, a que la gente me conozca como soy, a sentirme de igual a igual, a mostrar lo que soy capaz de hacer y las cosas que se me dan bien. Esto me hace sentirme importante y ser una persona como las demás y no solo me voy a hablar de la discapacidad. Pues es verdad, Ana, ¿no? Cuando participamos y estamos implicados en las actividades del día a día, ayudamos a los demás y esto hace que nos vean de una manera capaces de hacer desde la posibilidad y no desde las limitaciones. Pero desgraciadamente esto no es una realidad que sucede en todas las personas. Tenemos personas con grandes necesidades de apoyo en las que hemos visto que apenas participan en ninguna actividad de lo que pasa en su vida. Sí, además también hay personas de apoyo que creen que tienen que hacer las cosas por los demás y no con las personas. Esto es un error. Todas las personas podemos participar. Todo significa todo. Es nuestro derecho. El Apoyo Activo está ayudando a hacer un cambio en las creencias y actitudes de los profesionales o en las posibilidades que tienen las personas. También, y quizás esto es lo más importante, es un cambio en el estilo de relación. Como decía Sano, ayudando a que las relaciones sean de igual a igual. Y Ana, ¿cómo que se consigue esto? ¿Cómo se lleva a la práctica? Pues a ver, primero, pon en tu cabeza todo el rato esta pregunta. ¿Qué puedes hacer para que esta persona pueda tener más oportunidades para participar? Después, mira cómo el sitio donde estás ayuda a que la persona participe o lo hace más difícil. Cambia lo que crees que puede ser una barrera para su participación. Luego, sigue estos pasos. Primero, piensa en pasos, rompiendo la actividad en pequeñas secuencias. Segundo, usa los diferentes niveles de apoyo. Preguntar, explicar, incitar, mostrar y guiar. Y por último, y tercero, no te olvides de reforzar cada uno de los pasos de la actividad en la que la persona está participando. A todo esto lo llamamos la interacción positiva. Ana, ¿qué te parece si les enseñamos un caso práctico para que vean cómo es esto del apoyo activo y la interacción positiva? Claro, os vamos a contar un plan de aprendizaje para conseguir poner el café en la taza. Vais a ver los niveles de apoyo que uso. Primero, pensamos los diferentes pasos para tener clara la tarea. Coge la cafetera. Echa el café en la taza y deja la cafetera en la mesa. Ahora voy a ir dando diferentes niveles de apoyo para cada uno de los pasos. Coge la cafetera. Muy bien, Laura. Subo con la tapa, tuerce la cafetera, echa el café ahí. Va a estar muy rico. Deja la cafetera en la mesa. Lo pusiste genial. Muchas gracias. Una de las cosas esenciales para la participación es cómo actúa la persona de apoyo. Cómo se acerca a ti, qué tipo de frase se utiliza, qué tono de voz. Y siempre importante que sea la sombra que haga que la persona que está participando sea la protagonista en la actividad. Además, Ana, el apoyo activo tiene una forma de aprenderlo, ¿verdad? ¿Se lo contamos? La formación del apoyo activo tiene varios pasos. Primero, hay que conocer la teoría, pero no es mucho lo más importante. Después, hay que probar con el role-playing para asegurar que se comprende y saber usar los diferentes niveles de apoyo. Por último, y esto es lo más importante, poner en práctica con otras personas el feedback, que como lo estáis haciendo, esto se llama formación interactiva. Todas las personas queremos que nos tengan en cuenta, que nos escuchen y nos ayuden a participar. Queremos tener personas que nos apoyen a sentir protagonistas y a participar para tener más control sobre lo que pasa en nuestras vidas. No vale cualquier forma de apoyarnos. Y también las personas de apoyo nos sentimos más motivadas, más creativas. Podemos poner en funcionamiento nuestra manera diferente de hacer las cosas para generar nuevas oportunidades. Y eso nos hace sentirnos mejor. Todas las personas tenemos derecho a participar y el apoyo activo te puede ayudar. Si queréis saber más sobre el apoyo activo, aquí debajo podréis encontrar mucha más información en estos vídeos que os dejamos. ¡Gracias!